¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque estás en la ciudad del pecado y aquí no entra la palabra de Dios Porque estás en la ciudad del pecado y aquí no entra la palabra de Dios ¡Suscríbete al canal! Porque estás en la ciudad del pecado y aquí no entra la palabra de Dios Porque estás en la ciudad del pecado y aquí no entra la palabra de Dios